Leo le encanta jugar con su tractor, siempre está En su traje de obrero, con su casco, vaya duelo Vamos Leo a trabajar, con papá vamos a arreglar El tractor grande con amor, con Leo será mejor Con herramientas en la mano, Leo ayuda sin descans Apieta tornillos con fervor, que bueno será mejor Vamos Leo a trabajar, con papá vamos a arreglar El tractor grande con amor, con Leo será mejor Y cuando el sol se va a ocultar, Leo con su tractor a jugar Hasta mañana, sin cesar, Leo y su tractor van a brillar Vamos Leo a trabajar, con papá vamos a arreglar El tractor grande con amor, con Leo será mejor Con Leo será mejor Con Leo será mejor Leo Like Español